Mercedes Susana Romero, comunicadora social cartagenera, hace 20 años se ideó la forma de homenajear a la mujer bolivarense que lucha, estudia, trabaja, decide, insiste y persiste hasta lograr lo que quiere. Bueno, una gran satisfacción realmente porque las mujeres se lo merecen y estábamos ya casi que en deuda el departamento de Bolívar de hacerle un reconocimiento a todas las mujeres que en todas las áreas, por ejemplo, me encantó mucho la mamá del surfista que la condecoramos como madre. Junto a la también comunicadora Carmen Silda Sánchez Anaya, han hecho la dupla perfecta para resaltar a la mujer guerrera que se hizo profesional a pulso, sin dejar de lado la crianza de los hijos y la familia. La verdad es que en vida hay que hacerse todos estos reconocimientos con mucho cariño, con mucho amor, le hicimos este homenaje, nada es fácil, pero todo se logra y gracias a ustedes por acompañar. Que Dios me siga dando esa oportunidad de siempre tener a mi familia a mi lado en momentos como este y que igualmente me dé la oportunidad de servir. Hoy lo hago a través del servicio público, de un cargo, el día de la mañana, desde la comunidad, desde cualquier escenario, desde la educación, pero poder servir para construir una mejor sociedad en nuestra ciudad, en nuestro departamento de Bolívar. La verdad es que estoy muy contenta, primeramente agradecida con Dios por esta gran oportunidad que me ha dado de ser la mamá galardonada como la mujer Bolívar. Cuando me llamaron y me dieron la invitación, la verdad es que yo empecé a regar la noticia con toda mi familia y mis amistades y muchos me dijeron, sí, tú te lo mereces porque eres una heroína. Me quito el sombrero delante de ti por todo lo que has hecho, por tu esfuerzo, porque... y mis muchas amigas me preguntan que cómo hago yo para sacar tanto espacio, para ser mamá, ser maestra, ser médica, ser doctora, ser de todo, pero la fuerza me la da Dios. Dios es el que me da la fuerza para seguir adelante y sacar adelante a todos mis hijos. Y le deseo mucho éxito y ese trabajo que ha hecho con Freddy es extraordinario, de verdad, desde este medio de comunicación, el SolWeb, la felicitamos y deseamos lo mejor y que sea Dios siempre acompañándola. Amén, amén. Esta vez fueron 20 las profesionales homenajeadas en un escenario de lujo que junto a las exitosas Nora Segrera y Nereida Guerrero, demostraron que con diligencia y disposición todo es posible. Desde nuestro portal, el SolWeb TV, enviamos nuestras felicitaciones a las organizadoras y homenajeadas y las instamos a seguir trabajando. La verdad que me siento muy emocionada y con mucha alegría y humildad he recibido este premio. Yo tengo solamente una frase para las organizadoras y es gracias por hacernos visibles, es decir, el trabajo que realiza cada una de las mujeres en las diferentes áreas que fueron homenajeadas la noche de hoy, yo creo que lo más importante es que son visibles para la ciudad de Cartagena, para el departamento de Bolívar y eso nos anima a continuar trabajando en pro de las mujeres que tanto nos necesitan en este territorio.